A poco más de un mes de que se cumpla un año del decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que en lo concreto es el toque de queda, entre otras cosas, varias voces se plantean cuándo tendrá fecha de término. Tras la última extensión decretada el 26 de diciembre, cuando se definió que regiría entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, los rubros más golpeados han sido la gastronomía o el turismo, que ahora piden flexibilizar la medida, si bien la apertura de terrazas a partir de fase 2 ha significado una esperanza para quienes tuvieron sus cortinas cerradas por largos meses de cuarentena, el horario sigue siendo la piedra de tope. Creemos que somos un sector que hemos pagado un alto costo de no poder operar el horario de escena, sin perjuicio que las personas y el sector informal siguen funcionando en esos mismos horarios. Los niveles de afectación económica que tenemos hoy día instalados por esa medida y particularmente por la crisis económica, tiene niveles insospechados. Maravilloso para la industria que pudiese llegar a ocurrir, ya que en realidad las mejores horas de venta para este rubro comienzan justamente cuando inicia el toque de queda. Una petición que también fue planteada por la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien solicitó al gobierno retrasar en dos horas el toque de queda. De esa manera, restaurantes y bares podrían funcionar hasta la medianoche y así mejorar sus cifras. Las autoridades de salud en tanto aseguran que se trata de una medida que el gobierno evalúa constantemente y que cualquier decisión se tomará en vista del avance de la pandemia y la disminución del número de casos en un contexto en el que se suma la campaña de vacunación. En este momento en que estamos ya a puertas de lograr una vacunación a un porcentaje significativo de la población, todas estas medidas evidentemente que van a ser evaluadas constantemente y la decisión se va a ir tomando en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Durante la próxima semana el gobierno podría evaluar nuevamente la posibilidad de realizar cambios en el horario del toque de queda. Eso mientras en paralelo el número de casos nuevos de coronavirus este sábado llegó a los 3.920 y se ha mantenido sin mayores variaciones en los últimos días. Gracias. La siguiente La siguiente La siguiente